Mi nombre es Oscar Chaquilla Garrido, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional del Anticlano de Puno, con un estudio de maestría en Economía Agrícola en la Universidad Nacional de Colombia y especializado en proyectos agrícolas en el Banco Mundial. En los primeros tiempos de mi ejercicio profesional me dediqué a la docencia universitaria en estadística, misión experimentales, muestreo y proyectos agrícolas. Luego, incursioné en la vida de las consultorías de proyectos agrícolas y de desarrollo rural. En esa fase, tuve la oportunidad de estudiar el diplomado en Growth Corporation. En ese periodo, los proyectos SNIT. Luego de haber regresado, hice la aplicación en la Municipalidad Digital de San Marcos, en Ancash, en el ámbito de Antamina. Estuve a cargo del monitoreo de proyectos agrícolas y ambientales que se aplicaban en ese entonces. Luego, tuve que dedicarme a trabajar como consultor externo en ESAN, hoy Universidad de ESAN, dedicado a la evaluación ex post de proyectos. Hacíamos evaluación final, evaluación intermedia y evaluación de impacto de proyectos financiados con cooperación internacional, como son el Banco Mundial, el BID, USAID, FAO, IDICA, OIT. Y también con ONGs internacionales, como Católico Relief Service, ADRA Perú, Chemones Internacional. Posteriormente, trabajé con una consultora Planeamiento y Gestión, dedicado a hacer estudios de agroeconomía y, lógicamente, seguir formulando proyectos agrícolas y de desarrollo rural. Actualmente, soy alumno del Diplomado de Proyectos del INVIER-TP. Entonces, necesito actualizarme con la nueva normatividad para poder continuar en el campo de la elaboración y formulación de proyectos de desarrollo agrícolas y áreas similares.